¿Desde cuándo este poder del Estado tiene que acatar los mandatos de otros países? Nosotros nos mandamos solos, nosotros tenemos nuestras leyes, nosotros tenemos nuestra Carta Magna, nuestra Constitución. Doña Fernanda, no le hacemos caso a los Peleles ni a los Pitiyanqui, porque somos nicaragüenses, somos hijos de Sandino, de Fonseca y de Daniel Ortega. Le decimos a usted, y lo voy a hacer cronológicamente, que a partir de que usted empezó, inició su relación con el doctor Arnoldo Alemán, se fue en noviembre al Hotel Billmore, oíganlo bien, medios de comunicación, a realizar su fiesta de compromiso con más de 2.000 invitados, todos y todas del gobierno de ese momento. Y gastaron más de un millón de dólares, porque no, porque tuvieron como amenizador nada más y nada menos que Armando Manzanero. Y en un día se gastaron esa cantidad de dinero. Al día siguiente, la señora consorte se fue a las tiendas a comprar con su pretendiente un anillo que le costó aproximadamente 500.000 dólares. Esta señora remozó la iglesia del crucero y las carreteras del crucero con dinero del erario público. Esto fue en noviembre, previo, previo a su boda. En diciembre, después que se casó y fue a pasar su luna de miel, se compró un anillo que le costó más de 30.000 dólares del erario público del Estado. Esa es corrupción. Y viene a hablar aquí, muy campantemente, de nuestro presidente de la Asamblea Nacional, un obrero que se tiene bien merecido ese puesto, porque se ha acodiado con todos los trabajadores de Nicaragua. Y a los que han sancionado, han construido, no han destruido, no han dilapidado el dinero del erario público. Después esta señora se fue a Italia y se compró un anillo que le costó más de 300.000 dólares porque el que le regaló a su marido en Miami no le gustó. Y se compró más de 100.000 dólares en la Ciudad del Amor, dólares del erario público. Gastó en la tarjeta de American Express un millón 500.000 dólares y vos fuiste la primera sancionada, mamita. No te vayas. Que el pueblo sepa que tu gobierno norteamericano te sancionó y te prohibió llegar a los Estados Unidos por 10 años. Por eso tus hijos, tus hijas, están estudiando en Londres porque vos no podés llegar a los Estados Unidos. pedir la sanción de todos nuestros hermanos porque pedir la sanción de Gustavo es pedir la sanción de todos nuestros compañeros. No podés llegar porque hace 18 años te sancionaron, te quitaron la visa por corrupción y por lo mismo estás sancionada. De manera que María Fernanda el que oye lo que no debe escucha lo que no quiere entregá, 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 entregá los anillos porque cuando vino el presidente Chávez la primera vez entregó dinero para que construyeran la carretera a la costa atlántica y te los embolsaste en ropa y en prendas. de manera de manera que nuestros compañeros y nuestras compañeras están sancionados por trabajar, están sancionados por ser obreros y a nosotros nos importa que nos sancionen los Estados Unidos porque nosotros no somos peleles ni vendepatria. De manera que te voy a decir tenemos hemos construido 19 hospitales dos que vamos estamos construyendo en Chinandega y en León 64 centros de salud que ya están construidos más de 4 mil kilómetros de carretera y seguimos adelante y van a seguirnos sancionando porque vamos a seguir construyendo no vamos a matar a nuestro pueblo como lo mató el gobierno tuyo el gobierno de Alemán no entregándole el dinero a los compañeros del BID de manera que no pudieron ni podrán que no